¡Aú, aú, aú! ¡Cuidado de dillica, mi mano! ¡No, nada de mudo, por favor! A escuchar cohetas, hermano Pedro Romero del Britney Vive la vida Vive la vida Tengo que cobrar mil euros Un coche después, hermano ¿Pero va a pasar por dónde? ¿Dónde no? ¿Puixa? A la vida Vamos allá ¿Qué? Recuerdo, recuerdo Ay, el último melódico ya no va a ir, mano Perdón, hombre, vamos a presentar De Cami La Maldonísima Yo quisiera escuchar Todos los días del mes Y de Carpín también Y de Cúlpul quizá Pero al ser carnaval Y como es tradición A mi anganga manera te voy a cantar ¡Vámonos! 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 Interminable y decaduto He fabricado en un momento Y el humo que tengo en el cuerpo Me sirve a mí para inspirarme Y a mis paisanos regalarles Cositas que llevo aquí dentro Coca, 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 coca Salta la bolsa que la recarga Y a tu parza No te tires por la paquetilla Aunque parezca que eso está bueno Lleva dentro un poco de calilla A que no sea todo y un profeo Y si quieres trocame la pena Ven sacándole a los 30 a favor Y si hay un secreto escuchando Que me tengo abandonado Usted alarga un sombrano alto De combate el profil Y antelegar un carajote de decoximar Si se cuela algún coche de la nacional Y al final me coge y me lleve para el puerto Agua Y yo me cague en su puerto ¡Vámonos, chiquillos! Y el mundo gasta eso de coca ¡Cocca! ¡Felicidad! Saca la bolsa que la recarga La mía comparsa ¡Vámonos, chiquillos! 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 ¡Vámonos, chiquillos!